El equipo de los marineros de Seattle y los angelinos de Anaheim fueron protagonistas de quizás una de las peleas más sorprendentes de los últimos tiempos en las grandes ligas. Esto después de que se vacieran por completo las bancas y los bullpen de los equipos. Siendo el detonante de todo esto, un pelotazo a Jesse Winker luego de que le pegara a uno el prospecto Julio Rodríguez en la primera entrada y ser advertidos por el árbitro principal de que eso no volviera a repetirse. Fue tras los angelinos no obedecer y darle de bola a Winker lo llevó a dirigirse contra el dugout de los angelinos lo que inició la pelea que duró varios minutos. Fue tras esta enorme trifulca donde se enfrentaron cuerpo a cuerpo varios jugadores frente al espacio de los angelinos se pudo ver como varios de ellos se golpeaban mientras algunos trataban de parar. Algo que luego pudo manejarse y continuar con el partido. Pero era obvio que vendrían las suspensiones luego de una lucha como esta. Pues así fue. Phil Nevin, que está como manager interino de los angelinos de Los Ángeles fue suspendido por un total de 10 juegos mientras que Jesse Winker, quien se dirigió a la cueva de Los Angelinos provocando la trifulca fue suspendido por 7 juegos. Así mismo, el campo corto de los marineros, JP Crawford, estará fuera por 5 juegos mientras que los lanzadores de Los Angelinos, Ryan Tepera y Andrew Banch solo por 3 juegos. Así mismo, el joven jugador Julio Rodríguez. Mientras que el relevista de Los Angelinos, Raícel y Grecia fue suspendido por 2 partidos junto al traductor de Los Angelinos, Manny del Campo. Don Chiri, asistente de coach del picheo, también recibió su castigo y fue suspendido junto a Bill Hasselman por un partido. Mientras que el tercera base de Los Angelinos, Anthony Rendon, quien está fuera de la temporada por una operación, tiene prohibido sentarse en el banquillo los próximos 7 días y cumplirá la sanción de 7 partidos cuando salga de la lista de lesionados. Cabe destacar que los más afectados de todo esto fueron los de Seattle quienes deben perder 3 de sus jugadores titulares como lo son Winker, Julio Rodríguez y Crawford. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marvry Moreta y esto fue Infantil Sport. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!